La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola hermanos, que Dios les bendiga. El Evangelio de este día de Mateo capítulo 8 versículos 28 al 34 nos habla del poder de la Palabra de Jesús, en quien nosotros debemos tener confianza, fortalecernos cada día ante Él, ante el poder de la Palabra de Jesús. Es que nos ofrece este Evangelio, aquel momento del encuentro en Gerasa de Jesús para liberar a unos endemoniados. Estos dos endemoniados que narra el Evangelio significan y nos presentan todo el poder del mal, el alcance que tiene el mal, la oscuridad, el pecado que nos daña, que daña a la persona, que crea perturbación entre quienes se alejan del Señor y se quedan en la oscuridad y en el sepulcro del mal. Dice el Evangelio que estos dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron al encuentro del Señor. Y es especial que estos dos endemoniados hayan reconocido el poder de Jesús, porque le gritaron de inmediato, ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Y Jesús liberó a aquellos endemoniados. Lo que nos muestra a nosotros es el poder de Jesús sobre el mal. Y a nosotros hoy nos invita a reconocer que sólo con el poder de la Palabra de Jesús también nosotros podemos ser liberados. Debemos evaluarnos desde nuestra fe cuántas veces hemos estado o estamos en la oscuridad, estamos en el pecado, estamos ocultos en un sepulcro de maldad que nos lleva luego a hacer daño a la comunidad, a perturbar a la comunidad, dañar el encuentro con nuestros hermanos y necesitamos reconocer la Palabra del Señor. Estos endemoniados, dice el Evangelio, le pidieron que se iba a liberarlos, que les hiciera ir con aquella piara de cerdos. No lejos de allí estaban aquellos cerdos. Si vienen a echarnos fuera, mándanos a entrar en esos cerdos, dijeron los endemoniados. Y Jesús dijo, está bien. Así sucedió. Se despeñaron y murieron. El poder de la Palabra de Jesús para liberarnos del mal. Que hoy podamos reconocer en Jesús, en su Palabra, el poder para que también nosotros podamos ser liberados del mal y podamos aceptar en nuestro corazón, en nuestra vida, la presencia liberadora de Jesús. Que el Señor nos conceda su paz, nos bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.